Después de meses en los que Sálvame ha convertido su programación en una especie de lucha contra el machismo, con Carlota Corredera como estandarte y pretendiendo dar la imagen de causa noble y justa, hemos visto toda clase de atropellos en los platós en pos del feminismo y la justicia para Rocío Carrasco. Ahora bien tras el triunfo en los tribunales, en donde la propia jueza deja legatos durísimos contra Sálvame, Antonio David va más allá y destapa el pacto secreto que tenía con el programa de la fábrica de la tele y que lo cambia todo. Pues bien, por medio de una entrevista a La Razón, el ex guardia civil desenmascara Carlota, retrata a Sálvame y quita la careta al programa que lleva durante meses yendo de abanderado del feminismo. Y es que tal y como confiesa, ellos no persiguieron con su actuación condenar la violencia, sino hacer un espectáculo. En Sálvame desvela pretendían tener mis declaraciones en exclusiva como colaborador tras el primer capítulo de la docuserie, pero ante el revuelo social acabaron despidiéndome, asegura, pese a conocer desde hacía meses el contenido de lo que iban a emitir, dejando claro que lo que han ido buscando siempre no ha sido castigar una lacra social, sino rentabilizarla, porque sentencia me podían haber despedido mucho antes de la emisión del documental.